Hoy quiero cantar una linda canción Para la mujer que robó mi corazón La que con sus besos me llena de calma La que con su risa me cura hasta el alma Eres mi sol, la que alumbra mi vida Eres mi amor, mi pan de cada día Y todo lo que yo sueño se hace más fácil Solamente si estás tú Qué bonito es estar contigo amor Sabes que te necesito Eres lo que yo más quiero Eres tú mi blanca luz Quiero vivir cada día contigo amor Tomarte de la mano Todo el tiempo estar a tu lado Porque eres tú mi sol Qué bonito es estar contigo amor Sabes que te necesito Eres lo que yo más quiero Eres tú mi blanca luz Eres mi sol, la que alumbra mi vida Eres mi amor, mi pan de cada día Y todo lo que yo sueño se hace más fácil Solamente si estás tú Que bonito es estar contigo amor Sabes que te necesito Eres lo que yo más quiero Tú eres esa blanca luz Eres mi sol, la que alumbra mi vida 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 Y todo lo que yo sueño se hace más fácil Solamente si estás tú Qué bonito es estar contigo amor Sabes que te necesito Eres lo que yo más quiero Eres tú mi blanca luz Quiero vivir cada día contigo amor Tomarte de la mano Todo el tiempo estar a tu lado Porque eres tú mi sol Qué bonito es estar contigo amor Sabes que te necesito Eres lo que yo más quiero Eres tú mi blanca luz